para todos aquí jugador 2 y seguimos con el clavandicos 3 para pasar aquí y lo que hicimos último capítulo fue ir a la pantalla 11 y conseguir las dos gemas de plata una rompiendo todas las cajas y la otra yéndonos por un camino más complicado con la gema amarilla gracias a que conseguimos la gema amarilla anteriormente pues lo pudimos podemos seguir ese camino y conseguir la segunda gema de plata y esta es la última pantalla que me queda para enfrentarme al monstruo que es una de moto bueno lo que voy a intentar es la primera vez que la juegue por cierto aquí había una pantalla secreta creo pero no sé para qué servía la primera vez que la juegue que va a ser ahora voy a ir a conseguir todas las cajas hombre si puedo quedar primero pues bueno ya quedo primero pero si no por lo menos consigo todas las cajas y ya después me centro cojo las gemas plateadas y me centro en ganar la carrera próximamente así que vamos allá cuántas cajas hay 25 bastante más cajas que en la anterior y lo dicho aquí creo que había un secreto bueno creo no sé que hay un secreto pero no sé para qué sirve que es que me parece que me saltó una caja bueno pues voy a intentar quedar primero que hay una señal de tráfico de estas que son como a la derecha hay una que te aparece una cara de un alien a ver si la encuentro si te chocas contra ella te transporta a un mundo secreto pero no sé exactamente si en ese mundo se puede conseguir alguna gema especial o algo pero el caso es todavía me parece que me parece que aparecía por la derecha cuidado cuidado con la pulvita joder me salió era como uno tipo de esas flechas pero con una cara de un alien creo que no me ha saltado todavía sin que creo que no ha aparecido me parece que me ha faltado una caja nada más bueno no pasa nada me voy a suicidar a ver si puedo tener un agujero la caja la caja y yo quería quitar menos más al final ha conseguido todas bueno por la próxima vez me intentaré ganas cada primero porque me den el cristal está la meta cuando encontró la señal de tráfico de saber si era como mentiroso pero yo creo que era esta pantalla de transformar no me voy a meter por ahí pero porque el mundo ese que te lleva no sé si ahí hay además lo que sea yo sé que para bajarte vuelvo no hace falta así que no voy para la gema de plata no bailes que ahora tenemos que ya por el cristal aquí está la número 14 vamos a ver si puedo quedar primero vamos el comienzo es primordial vale empieza mal pero bueno no pasa nada ya sé que pasa nada en el círculo antes pensaba que era el cuadrado por eso lo ha acabado unas cuantas veces antes pero bueno seguimos venga a levantar ya voy el séptimo hemos empezado el noveno así que ya hemos adelantado vamos a ver si puedo mirad ahí está ahí está esa señal de tráfico que acabáis de ver el alien que digo yo yo creo que estaba bastante más lejos pero al final está al principio de la pantalla y además está en la izquierda yo creo que estaba a la derecha pero bueno si a extrañáis contra esa señal o a extrañáis pues os te transporta un mundo secreto si queráis si hombre si tardo poco en ganar lo puedo enseñar pero yo ese mundo no creo que haga nada no sé si alguno que está en las plataformas de arriba no sé pero sé que era así joder capullo eso me parece que esta vez no voy a quedar primero así que aunque bueno todavía queda mucha pantalla pero a ver si encuentro un agujero y me tiro ya rápidamente y así ya empiezo desde el principio no tengo que acabar la carrera cortaré el vídeo a ver si para no estar aquí instando a los 500 años y volveré ya cuando me lo haya pasado cuando esté justo delante de la mitad ya el primero venga ya del medio no pasa como voy a llegar a la mitad ahora pero no es para nada pero ya llegamos que creo que está uy creo que ahí está bueno por lo dicho voy a cortar el vídeo y cuando ya llegue que esté llegando a la mitad primero lo vuelvo por ahí creo que no será dentro de mucho bueno 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 creo que puedo ganar ahora si no lo acabo voy a estar ahí entonces ya está muy bien bueno ha sido el segundo o tercer intento y como veo que el vídeo me va a quedar cortito lo voy a hacer pasarme el monstruo que voy a tardar por lo menos tres minutos o cuatro si no me mata muchas veces que hombre no creo bueno y después enseñar a lo de la pantalla la pantalla ah bueno que de todas formas tengo que hacer el monstruo por lo cual me enseñaré la parte de esa secreta que hablo así por encima y ya está ahora me habla aquí el tío sí que sabes que va a morir ¿no? está ahí pidiendo suplicando vehemencia bueno clemencia no se diga eso está suprimiendo está pidiendo que no lo mate venga 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 no me hable este Lucas bueno aquí dispara cosas rojas que me persigue dispara una barra para acá ah hostia aquí me parece que había un truco que es que si te monta aquí creo que no te dan ninguna barra pero bueno por si acaso no lo hago y como veis después hace un circuito de baldosa cada vez más complicado y pues tienes que llegar hasta evidentemente cuidado se va a quedar pilla el juego venga me van a lanzar una puta barra bueno tampoco como las barras no son muy difíciles de saltar hostia venga ahora me transforma esto venga ya me he quitado la marquedad una vez como mate ahora flipo me ha matado bueno pues cuando vuelva y pongo otro al juego vale ya vuelvo a estar aquí en el tercer toque venga venga una bolita uy uff bueno y lo que he descubierto es que si te pon aquí las barras que pasan por los lados no te dan porque no se si te dan la la barra que viene de cara pero bueno las del lado no te dan y ahora vamos a ver como va a ser circuito esto venga muerto venga otro tío menos ya ves que me da el super torbillino torbillino de la muerte para girar más tiempo y más rápido o para planear desde el aire pulsa cuadrado repetida vez repetida vez vamos a ver como el super torbillino de la muerte ese venga si que te vencido a tu tío que eres más malo que el hambre aquí estamos este bueno pues ya veremos para que sirve ahora toca como veis los egipcios que bueno antes de ver como son las pantallas vamos a ver esto lo que he dicho antes y vamos a ver que pantallas se quita en que pantallas se quita aparece venga vamos allá entonces sabemos que esta por la izquierda y esta por el principio de pantalla de aquí vamos a estar atentos no hace falta estar aquí muy rápido aunque bueno los tíos van más lento que que vaya el malo aquí hay una rampa me asalto por si caso me parece que esta banda es para ir a señalar esta ahí está me estrello y ahí está me he de transporte me he de transporte a War Room pero en verdad me he de transporte a otro mundo a ver cual es y encima con una hermana ¿sabes? cero de 70 hay nitro que puto mundo esto y esto parece que esta al revés no lo se vamos a ver un mundo de de estos de arriba de estos que te consigue con las raícas de tiempo pero bueno vamos a ver me voy a matar y a ver donde aparece hostia de aquí otra vez bueno pues vamos al War Room a nivel 31 pone nivel 31 o sea no está ni los de arriba bueno pues ya sabemos que es un mundo secreto que no se puede conseguir no se puede entrar nada más que de esta forma venga vamos a ver los los hechos que nos preparan ¿cuántas hay de 16? bueno una normal porque bueno tiene dos dos gemas plateadas uno será un camino secreto y otra será las cajas bueno 17 hostia una de aviones bueno estas no son muy difíciles malos son conseguir las cajas pero bueno esta esta es por agua joder otra tomándome el huevo bueno espero que no sea muy difícil 19 esta es una normal pero por un mundo así más futurista tiene pinta de complicadilla y tiene dos gemas demás una es de la platea una es de caja y otra es de de un camino secreto y el 20 tiene la gema azul el 20 tiene la gema azul así que seguramente el próximo día vaya venga por el 20 para conseguir esa gema por si me sirve para alguna de estas pantallas depende a ver si puedo conseguirla o no a ver si me hace falta conseguir algo especial para llegar a ella espero que no y nada más bueno pues voy a guardar y el próximo capítulo pues haremos eso hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima